Desde la noche del sábado, el caudal del Tormes, en Puente del Congosto, alcanza las cotas más elevadas del año. El agua ocupa ahora un cauce mucho más expandido del habitual, anegando algunas zonas de ribera, normalmente destinadas al paseo. Bajan 650 metros cúbicos por segundo, cuando lo normal es un máximo de 450. La alerta por fuertes lluvias en la provincia de Salamanca deja ya estampas como esta en el extremo suroeste, en Puente del Congosto. El río Tormes baja con este impresionante caudal, aunque todavía no se ha declarado la situación de emergencia. El Tormes es un vecino inquieto de la localidad que tiene acostumbrados a los habitantes a estar pendientes de su evolución con la temporada de lluvias. Cuando se deborda el río, cuando hay algo de nieve en la sierra y viene el aire este, solano que llamamos, ya está el río. Y muchas veces sin llover. Sí, ha crecido bastante, pero que no es crecida muy grande. Tanto marca el río la vida de este municipio que la sabiduría popular ya le ha compuesto algunos pueblos. Río Tormes, río Tormes, cuando dices que te ensanchas, rebasas tantos niveles que quien no te conoce extraña. Al estar situado antes del embalse de Santa Teresa, este es uno de los puntos más conflictivos, aunque la Confederación prevé que la situación tiene la calma. Gracias por ver el video.